Miren la luna como me he crecido Por culpa de las garnachas, la torta y el tamar No me cierra el pantalón Ya no puedo usar bikini, no más camisón Hoy, solo hoy Soy esbelta mañana gordota, bien sancho a lo ancho Parezco a por de hoy, hoy, solo hoy Con la dieta de la luna llena y comida chatarra Ahí la pasaré Yo solo aspiro a vivir sin comer Pregunto cómo hay que hacerle para ser faquí No más por agua tomé Respiro y subo diez kilos después pa' bajar Hoy, solo hoy Soy esbelta mañana gordota, bien sancho a lo ancho Parezco a por de hoy, hoy, solo hoy Con la dieta de la luna llena y comida chatarra Ahí la pasaré Con la dieta de la luna llena y comida chatarra Rápido , ya lo sogo Los pasajes City. Gracias.